Instalación de una cámara de vigilancia en nuestra red local En este capítulo vamos a instalar una cámara de vigilancia en nuestra red Para ello utilizaremos una cámara IP que se conectará a nuestro hub o suite ¿Qué es una cámara IP? En su funcionamiento se asemeja mucho a una webcam convencional Con la diferencia de que en su interior lleva parte de software Lleva un servidor web al cual podemos conectarnos y ver lo que está enfocando la cámara Este tipo de cámaras pueden conectarse mediante cable de red normal o por la red inalámbrica Según el modelo, siendo más caras lógicamente las cámaras IP inalámbricas Lo primero que haremos es adquirir la cámara con la que vamos a trabajar En nuestro caso elegimos la D-Link DSC900 Ya que tiene un precio muy razonable y nos sobrará para nuestro uso Una vez abrimos la caja vemos que tenemos un soporte La cámara en sí, un cable de red, el cable y el transformador para la alimentación Y un eje con el cual fijaremos la cámara al soporte Podemos montar el soporte para dejarlo bien en una mesa O incluso para atornillarlo al techo como haremos nosotros El montaje de la cámara en el soporte es muy sencillo Solo hay que roscar el eje al soporte y después en la cámara Teniendo en cuenta el lado por el que lo roscamos Si vamos a fijar la cámara en el techo es mejor que fijemos o atornillemos Antes el soporte como hicimos nosotros para montar nuestra cámara Después roscamos el eje y finalmente la cámara Por último conectaremos el cable de red en la parte trasera de la cámara IP Conectaremos obviamente el otro extremo del cable de red En un conector libre de nuestro hub, suite o router Y finalmente conectaremos el cable de alimentación a la red eléctrica y a la cámara Una vez hecho esto observaremos que se encienden los LED de la cámara El LED de color verde es el que indica la alimentación eléctrica Y el naranja la transmisión de datos y el enlace entre el hub o suite y la cámara El trabajo de hardware estará ahora completo Ahora tendremos que instalar los drivers siguiendo las instrucciones del fabricante Instalación del software de D-Link En primer lugar instalaremos los drivers de la cámara Para ello introduciremos el CD-ROM en el que pone D-Link DCS900 Y en la ventana que nos aparece pinchamos en Install Software Seguidamente haremos clic en Install Wizard Una vez hecho el paso anterior se nos presenta el instalador del controlador de la cámara En la primera pantalla haremos clic en Next como es lógico Diremos que sí al contrato de licencia del software de D-Link A continuación podremos elegir la ruta de instalación que dejaremos como está Pinchamos en Next Después nos aparece el progreso de la instalación y en unos instantes la ventana de confirmación De que hemos instalado correctamente el software Lo que hemos instalado en realidad es un asistente de configuración que ejecutaremos Pinchando en Inicio Programas DSC900 Series Setup Wizard En la nueva ventana podremos ver como nos detecta la cámara IP con su correspondiente dirección MAC y su dirección IP Que en nuestro caso es la 192.168.0.20 Lo que haremos ahora es lanzar el asistente de configuración haciendo clic en el botón Wizard En la primera ventana podremos cambiar el ID y la contraseña de la cámara Para esto marcaremos la casilla Change y escribiremos en los campos adecuados Por supuesto elegiremos una buena contraseña y pincharemos en Next En el siguiente paso podemos cambiar la dirección IP de la cámara Así como la máscara de subred y la puerta de enlace Nosotros lo configuraremos de acuerdo a nuestra red Es decir, como si fuera un ordenador más de nuestra red local Como ya hemos hecho en anteriores capítulos Hacemos clic en Next Finalmente nos aparecerá una ventana de confirmación con todos los datos que hemos cambiado Para finalizar la configuración será necesario reiniciar la cámara Simplemente veremos que todo es correcto y haremos clic en el botón Restar Tras unos momentos volveremos a la ventana de configuración de la cámara Que ya debería estar totalmente operativa Para ver imágenes a través de ella Abriremos el navegador y escribiremos la dirección IP de la cámara Seguidamente nos preguntará el ID y la contraseña Y una vez damos dichos datos Entraremos en la interfaz web de la cámara IP Ahora haremos clic en Java para ver las imágenes mediante Java Obviamente necesitaremos el correspondiente plugin para nuestro navegador Y si no lo tenemos instalado habrá que instalarlo Y tras breves instantes veremos cómo nos llegan imágenes Esto es lo básico pero todavía no hemos sacado provecho a las opciones avanzadas que trae esta cámara Si pinchamos en Setup veremos que podemos cambiar multitud de opciones como el nombre de la cámara La IP nuevamente pudiendo elegir también una IP dinámica Asignar DNS Cambiar el comportamiento de los LED Definir el puerto de la cámara En la pestaña Tools Tenemos herramientas administrativas para cambiar el ID y la contraseña de la cámara Así como para crear y borrar usuarios de la misma En la pestaña Status podremos ver el modelo de la cámara La versión de su firmware Su dirección MAC Y su dirección IP Bien, todo esto estaba dentro de la sección System Ahora veremos la sección de configuración de vídeo Aquí podemos cambiar la resolución con la que se van a mostrar las imágenes Así como el ratio de compresión de las mismas Obviamente a más resolución menos velocidad También podemos restringir la tasa de cuadros por segundo Framerate Podemos subir y bajar el contraste, brillo y saturación Y la frecuencia de refresco de la luz Con todo esto acabamos de explicar la interfaz web de nuestra cámara Desde la cual se puede configurar todo Pero aún no hemos trabajado con los programas que D-Link nos ofrece Instalación de IPView Entre el software de nuestra cámara tenemos un programa llamado IPView Lite Que nos permitirá ver y recabar imágenes y vídeos sin utilizar la interfaz web de la cámara Para instalarlo introduciré Para instalarlo introduciré